Las cosas claras para la paz. El alcalde Luis Revilla entregó la ampliación del Centro de Salud Plan Autopista. Construimos hospitales y centros de salud para que quienes tengan una afección reciban la mejor calidad de atención en salud. No solamente estamos mejorando las instalaciones, sino que estamos dando un paso adicional fundamental. Ahora sí, nuestro Centro de Salud tiene todas las posibilidades de ser acreditado.